Y ahora, si estás atrapada en los 10, viene un ataque repentino. Sería buena estrategia en realidad. Te lo dije, Kilowog. Jess no pelea. Kilowog tiene razón. Tendrás que golpear a alguien algún día. ¡Los derrotaré! ¡Oye! Sí, como sea, ya no escuché después de Hal. ¡Voy! ¡Voy, no! No sabía que jugaríamos contra ellos. No es al equipo al que le tengo miedo. Finalmente me encontró mi mayor enemigo. ¡Sí, es la porrista! ¡Ay, creo que ya me vio! Se llama Star Sapphire y es muy intensa. Peor, ella es mi exnovia. Ningún mal va a atravesar esta armadura. Emana nuestro poder. ¡La luz de Green Lantern! ¡Oye! En serio, me da miedo. ¡Nada! Está enojada porque terminé con ella. ¡Era! Le puse una carita sonriente. No soy el Joker. ¿Podrías, por favor, darle un golpe? ¡Au! Por favor, no sabía que era una Violet Lantern cuando salimos. Solo era Karol. Una Violet Lantern. Ya sabes, nuestros anillos usan la voluntad. El de ella, el amor. Ay, ojalá no fuera tan encantador naturalmente, además de guapo. Así ella no tendría poder. Ah, así que tú también piensas que soy guapo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ay! Buena suerte. Hola. ¿Ves? Causa perdida. ¡Saludos, Karol! ¿Quieres que te cuente de mis alergias? O tal vez quieras venir a revisar mi... Oye, Karol, dime algo tonto que te guste. ¿Mis cómics de las batallas estelares? ¡Mírame! Soy un tonto nerd. Perdona, nena. Este soy yo. Con tanta energía que tiene, ¿quién sabe la destrucción que causará? ¡Tienes que pelear con ella! ¡Solo golpeala! ¡Así no es como se golpea! Suerte con eso. ¿No, yes, sir? ¡Pícale! ¿Sabes? Pudiste solo golpearla, Jess. Y ahora que se ama a sí misma, será totalmente imparable. Créeme, he visto a un millón de chicas como ella. ¡Au! ¿Green Lantern? Ah, es un poco complicado. No somos un grupo de vándalos. Somos un grupo de... ¡Enoes! ¡Green Lantern! ¡Yeah! ¡Superhero Girls! ¡Conozcan a los invencibles! ¡Hermanos! ¡No! ¡Los invencibles! ¡Hermanos! Y nosotros las atrapamos, vándalas de la ciudad. ¿A nosotros? No somos vándalos. Perseguimos a los vándalos. Oye, Jessica, ¿qué le pasa a tu amiga? Ese soy yo. Y si ustedes tampoco son, entonces... Sí, oye, a ver, tu atuendo es genial, pero... No, gracias. Ah, sin ofender, nosotros ya tenemos un líder que ya ha hecho toda clase de cosas de guerra, así que... Bueno, en realidad acude a la academia militar, así que es casi lo mismo. Bueno, parece que nosotros resolveremos este caso, señoritas. ¡Ni se esfuercen, chicas! ¡Tenemos a Flash! ¡Doble error, Green Lantern! Ok, ¿podemos dejar esto? Yo soy Green Lantern. ¿Tú eres Green Lantern Girl? ¿Green Lanternet? ¡Ah, ya sé! Green Lantern, bebé. Y es un empate. ¡Bien hecho, Super Hero Girl! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! Gracias.